Las autoridades de salud en Chocó investigan que provocó una intoxicación masiva al interior de una cárcel que dejó no menos de 100 afectados. Al parecer, la ingesta de estos alimentos descompuestos en el desayuno podría ser una de esas causas. Andrea Estrella, ¿qué ocurre con los alimentos entonces de estos internos? Precisamente eso es lo que investigan las autoridades de salud en el departamento del Chocó. Después de que se presentó esta emergencia, ellas entraron a verificar la cocina donde son manipulados y cocidos estos alimentos y después distribuidos a los patios. De ahí tomaron muestras y fueron enviados al laboratorio departamental. Arepa, huevo revuelto, avena y una mandarina fue el desayuno que recibieron 61 internos de la cárcel Anayansi a las 7 de la mañana. Uno de los intoxicados denunció que habían alimentos descompuestos. ¿Cómo es posible que uno ganó una arepa, una vaina caliente y una vaina fría? Lo único que le va a ser daño a uno. Y las arepas ya tenían, ya estaban de allá, le habían los puntos verdes. Ellos, ¿qué habían consumido? Consumieron arepas, huevos revueltos y avena, de los cuales se remitieron al Hospital San Francisco de Asís 16 internos. Rebeca Granados cuenta que su hijo en menos de un mes ha sufrido dos intoxicaciones. En la primera, perdió la visión. Yo creo que los quieren matar porque para qué carajo es menos de un mes dos veces intoxicados, yo no creo. 19 internos fueron remitidos de urgencia a los hospitales San Francisco de Asís e Ismael Roldán Valencia. Le dieron salida a los tres internos que estuvieron en el Hospital Ismael Roldán y a siete de los internos que estaban en el Hospital San Francisco de Asís. La Secretaría de Salud del Chocó estableció un plan de vigilancia, control e inspección frecuente a la cárcel Anayansi para garantizar las condiciones de inocuidad de los alimentos. La autoridad de salud del departamento también ha informado que espera que en menos de 15 días tengan los resultados de estas muestras del laboratorio. Por ahora es la información en Quibdó. Andrea Estrella, Noticias Caracol.